Esta noticia es presentada por Crisol Medical Center, tu salud en primer lugar. Somos parte del sanatorio Crisol Medical Center, somos el equipo quirúrgico del sanatorio. Convocamos a una conferencia de prensa para comunicar a la opinión y paciente en general que el sanatorio Crisol Medical Center no está ajeno a lo que sucede hoy día en el mundo y sobre todo en nuestro país. Es por ende que nos ponemos como institución para la población en general, en especial para Itapúa, para brindarles estos servicios. Estos servicios que con mucho esfuerzo se estuvo maquinando dentro del sanatorio que como institución quirúrgica clínica, comprendido por traumatólogos, cirujanos, anestesiólogos, la parte de otorrinolaringología, como vemos a mi izquierda, el doctor Fleitas, que es parte y encargado de lo que es el servicio de traumatología, el doctor Heleno Arevalos, que es encargado del servicio de ginecología, el doctor Rolando Stephanie, que es encargado del servicio de otorrinolaringología, y el doctor Glody Fuller, que es el encargado del servicio de cirugía. Entonces, conformando con todo este equipo de humanos, brindaremos un servicio de alta complejidad y mediana complejidad para los pacientes que requieran en cada caso en particular. Inclusive, estaremos exonerando la totalidad de los honorarios médicos y en otros casos particulares, se plantearán planes de financiación propias, ya que entendemos que la reestructuración de todo el sistema de salud hoy día nos lleva a esos casos. Como institución, sabemos que la salud está en primer lugar, siempre lo supimos y siempre lo haremos institucionalmente. Cabe destacar que la solicitud de cirugía está a cargo de un solo número y seleccionado por la misma, el cual es el 0994-8586-17. Entonces, todo este equipo quirúrgico clínico nos ponemos a disposición de la ciudadanía, de la población y de todo el departamento de Itapúa para así brindarle un servicio en donde requieran de nuestra atención clínico, quirúrgicamente. ¿Es tiempo determinado de hacer? No, es, digamos, durante todo este tema que nos lleva por esta pandemia. No es ningún tiempo determinado. Es hasta que la institución, como si no pongamos a disposición de toda la gente por toda esta reestructuración que se está haciendo en el sistema de salud. ¿Cada caso va a ser tratado y analizado específicamente? Cada caso será tratado y analizado, como había dicho anteriormente. Existen hasta inclusive que estaremos exonerando la totalidad del honorario médico. Eso sería de forma gratuita. Porque sabemos nosotros que esto lleva para rato, no es algo que es a corto plazo, es a largo plazo. Entonces, nosotros como institución nos juntamos, analizamos la situación actual y entonces ponemos a disposición ese mecanismo para la ciudadanía, para poder brindarle de acuerdo a la dolencia del paciente. Eso implica que en el caso de que alguien necesita una cirugía, ¿tiene que comprar los servicios o los implementos quirúrgicos? Solamente los implementos quirúrgicos. Por eso, cada caso en particular nosotros estaremos analizando y viendo, así como todo el mundo está realizando, ¿verdad? Entonces, hay un equipo clínico quirúrgico que viene un caso particular, analizamos, vemos las condiciones del paciente principalmente y si solamente tiene que costearse solamente los insumos quirúrgicos, solamente eso le estaríamos brindando nosotros. El teléfono está a disposición de la ciudadanía, no solamente hablamos de clínico quirúrgico, sino en algunos estudios que nosotros podríamos brindarle dentro de la institución, también eso está a disposición de la ciudadanía, ¿verdad? Entonces, podríamos nosotros ver, como anteriormente mencioné, cada caso en particular. ¿No es necesario que el paciente ya haya consultado una anterioridad del médico? No, no hace falta, no hace falta. Si el paciente, si el paciente tiene todos sus estudios, para nosotros es mejor. Entonces, nosotros por eso generalmente estaremos brindando de forma particularidad cada caso, ya sea traumatológico, cirugía, ginecología, ¿qué implica en ginecología? Cesáreas, ¿qué implica partos normales? Bueno, todo caso se estará viendo de forma particular. Gracias.